Con una asistencia de más de 3.000 personas se pudo realizar el octavo festival cooperativo aquí en el Jardín Botánico de Medellín. Celebramos la posibilidad de encontrarnos juntos, de hablar de cooperativas, más de 1.700.000 asociados y hoy transformamos la vida, ayudamos a construir sueños. Desde la superintendencia estamos impulsando todos los mecanismos, todas las herramientas para que cada día más jóvenes empiecen a integrar el sector. Me han gustado mucho los juegos y me gusta la encargada que me dieron. Me gusta que el lugar es muy bonito y que también puedo compartir con mi familia. La dinámica de esto, cómo era su gastronomía y las cosas que enseñan como sobre el café y así. Estamos con Vanessa Quintero y ella nos va a hablar de los beneficios que tienen las cooperativas para los niños, niñas y jóvenes. Para los niños y las niñas, ingresar a una cooperativa desde esa edad es muy valioso porque desde ese momento pueden aprender sobre cultura del ahorro, educación financiera, acceder a apoyos educativos, kits escolares, formación en ejercicios de liderazgo. Anímense niños, niñas y jóvenes a participar del modelo cooperativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!